Hola que tal mi gente, como están por aquí Chenecou, recuerden dejar su like, recuerden suscribirse, este video me lo mandó Yulisa Guamán y me dice Chenecou, que tu opina de este video que habla del racismo en Perú recuerden por favor que yo simplemente voy a reaccionar a lo que están diciendo voy a dejar una pequeña opinión al final del video, así que ya tu chava Perú es el quinto país más racista de América Latina, afirmó la ministra de cultura Leslie Urtiaga de acuerdo a una investigación elaborado por la unidad de estudios económicos del ministerio de cultura en el año 2020 la funcionaria anunció que los actos de racismo serán tratados con firmeza y denunciados ante la fiscalía para que se sancionen penalmente y administrativamente, ya que considera que estos hechos denigran la integridad humana Urtiaga manifestó que desde hace dos años la cartera está trabajando en el proyecto de ley Perú sin racismo este plan se está actualizando y permitirá avanzar hacia una sociedad más justa donde la diversidad cultural y lingüística sean motivo de orgullo y no de burla, explicó la titular del Mincul dijo que no se debe tolerar actos racistas, más aún si son públicos debemos erradicar y eliminar cualquier acción discriminatoria sobre todo desde el punto de vista étnico y racial que es el mandato que tenemos en el ministerio de cultura señaló a través de un sondeo realizado por el mencionado ministerio en el 2018 el 53% de los encuestados consideró a los peruanos como racistas pero solo el 8% se catalogó discriminador los principales motivos de exclusión son el nivel de ingresos 32%, la vestimenta 25%, la forma de hablar 26%, los rasgos físicos 21% y el color de la piel 19% o sea que el ingreso tiene un 32% más que todo lo anterior, increíble señores o sea que en Perú discriminan supuestamente por lo que estoy escuchando por plata pero vamos a seguir los lugares donde los peruanos se han sentido marginados son en hospitales públicos o postas médicas con un 22% comisarías en 19% y municipalidades 14% además del transporte público, restaurantes y centros comerciales asimismo el 59% de con nacionales percibe que la población quechua y aymara es discriminada por su vestimenta, idioma o lengua que hablan por último, el 59% es consciente que los afroperuanos son discriminados se acabó el video señores despegué el micrófono para poder pasárselo a mi esposa ya que ella es peruana y ella estaba viendo el video conmigo y ella quiere decir algo señores ¿qué tú opinas de esta cuestión del racismo? pero sé honesto así como tú encuentras afroperuanos, encuentras gente de la tierra, gente de la selva, los rasgos físicos, la vestimenta entonces, Carlos Cacho subió la foto de de Mónica Cabrejos con su pelo natural, así todo ondulado, y dijo que le estaba haciendo un homenaje a Eva John entonces, la pregunta en millones, resulta que todas las mujeres del Perú que tienen el pelo ondulado, que tenemos el cabello ondulado y se nos da la gana de salir así estamos haciendo homenaje a Eva John, y no es racismo, es que simple y sencillamente cada persona tiene su tipo de cabello y no por eso tienes que encasillarlo o sea, que eso es una discriminación, o sea, que Eva John es una morena talentosa, cantante, conocida a nivel mundial pero mira la comparación, o sea, si tú sales con el pelo así afro, eres igualita a Eva John o sea, que Eva John es un motivo de discriminación, o sea, su nombre es para que te lo pongan de chapa y Carlos Cacho, o sea, claro, entonces después, ahí viene el problema entonces, si a él le dicen algo que tiene que ver con su vida o con lo que él es entonces también, discriminación para la comunidad por lo menos aquí, o sea, bueno, por lo menos en Perú es absurdo tratar de ver la discriminación por rasgos físicos se entiende, porque lo he visto en muchos lugares que si, pues, por apariencia te discriminan por, no sé, pues vas a la comisaría y si llega la rubita diciendo que la robaron la sientan y la atienden llega la señora más humilde y dice que le pegaron ah, pues, ¿qué habrás hecho para que te peguen? entonces, y ese es el concepto y hasta que eso, eso falta educación mi opinión final es que todos somos iguales hay que respetarnos cada uno el respeto es lo principal, señores en todos los países existe racismo pero yo creo que eso viene por la educación desde casa si usted a su niño le enseña desde chiquito que todos somos iguales créame que el racismo poco a poco se va a ir eliminando estoy 100% seguro que eso viene desde casa de verdad que sí un abrazo para mi gente de Perú en varios videos de esto va a salir mi esposa dando su opinión en varias secciones así que esperen eso ya tu chau